Enseñame Enseñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Y recordar el daño nunca más Nunca más Enseñame Enseñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como guía en nuestros pasos cada día Enseñame Enseñame A no mentir A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ver las penas A ver las penas como lo haces tú Amor A compartir la dicha como tú A compartir la dicha como tú Como tú Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Gracias por ver el video.